Hola, el 42.3% de la superficie de Colombia es territorio amazónico y es justamente ahí donde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas realiza su trabajo. El CINCI es nuestro tema de hoy en Colombiva, Colombia, biodiversidad, vida. El CINCI es nuestro tema de Colombia. El CINCI es un vocablo indígena que significa sabedor, conocedor de plantas. Ese es el nombre que lleva uno de los institutos de investigaciones científicas más importantes de nuestro país, vinculado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El pulmón del mundo. Todos los verdes de la tierra en un solo lugar. Ríos caudalosos, especies de fauna y flora únicas en el mundo. Árboles gigantes de proporciones increíbles. Pueblos ancestrales que hablan con los jaguares y que se funden con la selva. Es el Amazonas, el laboratorio natural más grande de la tierra. El territorio del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, CINCI. Sus ejes fundamentales de trabajo son la gestión del conocimiento, la innovación y la transferencia de tecnología y la generación de información. Para consolidar un escenario que hoy es muy interesante, que es el desarrollo sostenible. Las ocupaciones del CINCI se cuentan por decenas. Comienzan en la misma selva, con cada planta, cada arbusto, cada río y con los animales. Música Según los científicos de este instituto, cada jornada es una verdadera aventura para la ciencia y para ellos mismos como ambientalistas. Para cualquier biólogo del mundo es un placer y un reto inmenso poder trabajar en un bosque como el de la región amazónica colombiana, entre otras porque Amazonía de nuestros países de la cuenca es una de las zonas, digamos, uno de los países que tiene más conservado su bosque. Pero desentrañar los secretos de esta enorme selva no es nada fácil. Por eso el CINCI cuenta, organiza, clasifica y descubre cada día. El instituto CINCI desde su nacimiento se dio a la tarea de establecer el inventario, establecer colecciones y bases de datos. Esto nos permitió entonces pasar de 2.300 especies que se conocían en ese momento a 7.600 que conocemos hoy. Luego el trabajo se va al laboratorio, se vuelven números, cifras, mapas, muestras biológicas y genéticas. Una de las importancias que tiene el laboratorio de genética, entre muchas otras cosas, es que hemos comenzado a generar lo que son los códigos de ADN de las especies. Esto básicamente son secuencias de los aminoácidos que permiten diferenciar una especie de la otra. Pero el CINCI no es solo un puñado de hermanos de la selva ansiosos por descubrir el origen de la vida en medio de este mar de verdes. Es un equipo que diariamente intercambia saberes con los hombres de la selva, con los verdaderos sabedores ancestrales de los misterios del Amazonas, las comunidades indígenas. En la región amazónica habitan más de 60 pueblos indígenas, con cerca de 150.000 personas pertenecientes a estos grupos indígenas que tienen sus resguardos y que hay que buscar su preservación. Ellos nos enseñan a nosotros sus especies vegetales, pero nosotros también les podemos ofrecer algunas prácticas agroecológicas para que puedan mejorar y de alguna manera fortalecer ese sistema productivo tradicional. De lo que sí están seguros los del CINCI, y lo dicen con orgullo, es que pocas personas en este mundo pueden darse el lujo de trabajar rodeados de tanto aire puro y de paisajes tan asombrosos como los que se encuentran cada día. Dicen que su relación con la naturaleza los ha llevado a tener la certeza de que por cuidar este patrimonio de la humanidad, vale la pena sacrificarlo todo. Hace más de 20 años que botánicos, bioquímicos, sociólogos, entre otros científicos, dedican sus días a descubrir los secretos de la Amazonía colombiana. Aunque la vida del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas CINCI comenzó apenas en 1993, a la fecha hay que decir que los logros están a la vista. Uno de los logros relevantes en las tareas del CINCI es el de la clasificación de cientos de especies de flora. Nosotros tenemos un laboratorio inmenso al que estamos llegando con mucha frecuencia a hacer muestreos, pero esos muestreos implican colectar especímenes biológicos que nos permitan documentar físicamente las especies que allí existen. Para quienes tienen a su cargo en el CINCI el intercambio con las comunidades indígenas, uno de sus grandes logros es el haber superado diferencias culturales rompiendo barreras con los nativos, con el único propósito de cuidar el Amazonas, parecen estar aquí desde la misma creación del mundo. Tenemos la gestión y articulación de las propias comunidades, una gestión que es sostenible cada vez más definida y cada vez más reconocida a nivel regional y hoy nacional. Este intercambio de saberes con las comunidades indígenas les ha permitido a los científicos del CINCI aportar también sus conocimientos para mejorar la calidad de vida de los nativos. Todos sabemos que dentro del proceso de ocupación del territorio de la Amazonía se vienen generando unos impactos graves para el territorio. Uno de ellos principalmente es el proceso de intervención con base en la deforestación para establecer praderas en una ganadería extensiva que es de gran impacto negativo para la región y para el ambiente. Dentro de ese tipo de enfoque nosotros buscamos soluciones dándole unas alternativas productivas que generen sostenibilidad en cuanto a su producción y en cuanto a su parte económica y sostenibilidad para los campesinos y colonos. Fundamentalmente nosotros hablamos de soberanía alimenticia con el fin de poder recuperar los materiales vegetales nativos que han hecho parte de la cultura y tradición de nuestras comunidades. Gracias al trabajo del CINCI, la selva del sur de Colombia se ve distinta y más completa en los mapas cartográficos, hecho por científicos que han caminado y recorrido esta selva de arriba a abajo. El CINCI también se ha encargado de monitorear el cambio de uso del suelo en la Amazonía. Cartografiando las coberturas de la tierra, los bosques, los pastos, las aguas, los centros urbanos y haciéndole seguimiento, midiendo los cambios de cómo evoluciona cada una de las coberturas. Tenemos en este momento mapas de información del 2002, 2007, 2012. Los ambientalistas del CINCI dicen que aquí en el Amazonas aún todo está por descubrirse, pues la riqueza biológica es incalculable y el territorio ancho, largo y espeso. El Amazonas por su extensión y su incalculable riqueza natural continúa planteando inmensos desafíos a los científicos del mundo. El Amazonas es Colombia, esta selva de proporciones míticas es real y es un patrimonio natural de la humanidad. Dentro de los retos más importantes, por supuesto que tenemos establecer, digamos, la utilización mejor del conocimiento que se genera desde el CINCI por parte de las comunidades locales. Creo que la biodiversidad, y es lo que hemos venido diciendo en estos últimos años, el uso sostenible de la biodiversidad deben ser un bastión muy importante para ese desarrollo sostenible, pero para entender que en Colombia puede existir otra forma de utilizar sus recursos sin deteriorar efectivamente la base natural que tenemos en la Amazonia. Tantos años en la selva del Amazonas le permite afirmar con certeza a los científicos del CINCI que los colombianos y especialmente los habitantes de la región amazónica y los sectores productivos tienen el deber de hacer un uso sostenible de la riqueza de la selva, pues solo así se puede cuidar y conservar su biodiversidad. El reto también más importante en este momento es que los colombianos, que nosotros como CINCI, hagamos entender y tengamos la capacidad de sensibilizar al país para que se pueda entender que no solamente somos un país caribe o un país pacífico, sino que también somos un país de selva donde el 42% del territorio colombiano está en esa cobertura. Otro de los desafíos que para el CINCI está presente en el corto plazo es continuar con la dispendiosa tarea de clasificación de las miles de especies que aún no se descubren en esa gigantesca selva. En este momento conocemos el 65% de las plantas que se albergan en la Amazonia en Colombia, las tenemos en el herbario amazónico colombiano, pero todavía nos falta mucho por los temas de fauna, por ejemplo. Hoy tenemos una batería muy interesante de los microorganismos que quiero contarles a ustedes que son los que movilizan efectivamente los nutrientes para que la selva se mantenga. Para el CINCI uno de los grandes desafíos que le plantea el futuro como institución es que el trabajo de investigación escape a los anaqueles de la ciencia y de las memorias de sus computadores, de manera que los colombianos se apropien de este conocimiento y reconozcan que la sostenibilidad ambiental del país depende en gran medida de esta importante selva. En minutos les tenemos las memorias de quienes han trabajado en el laboratorio natural más grande del mundo. Esto es Colombiva, Colombia Biodiversidad, Vida.